Saco de papa de 10 kilos, 2 euros, 2 euros, un saco de papa de 10 kilos, papa nueva, papa gorda, señora papa, señora saco de papa de 10 kilos, 2 euros, papa nueva, papa blanca, papa gorda, saco de 10 kilos, 2 euros, 2 euros, un saco de patata con 10 kilos, patata regalada, papa regalada, papa regalada, papa nueva, papa gorda, papa blanca, saco de patata. Gracias por ver el video.